Argentina en Noticias El Plan Argentina con Voz Siempre promueve la integración social y la construcción del Estado entre todos. Laura Braiza, Directora Nacional de la Juventud, explicó parte de las actividades previstas en el programa que se extenderá durante todo el verano en todos los centros turísticos del país. Nosotros estamos coordinando todas las actividades del Ministerio de Desarrollo, en conjunto con el Ministerio de Educación y la Secretaría de Cultura de Nación, en todos los centros turísticos del país, en los festivales que se están haciendo en el interior del país y en los centros integradores comunitarios que tenemos por parte del Ministerio de Desarrollo, en conjunto con los municipios y las comunidades locales. Yo creo que es importante lo que remarcó la Presidenta en el Estado presente en todos lados, con todos y con todas, y que es construir el Estado entre todos, estando también en las vacaciones. Toyota anunció inversiones en la Argentina por 126 millones de dólares. El titular local de la automotriz, Daniel Herrero, le transmitió la decisión a la Presidenta Cristina Fernández, quien lo recibió en su despacho. La inversión generará además más de mil nuevos puestos de trabajo y permitirá incluir a la industria argentina de autopartes. Vamos a abastecer a nuevos destinos de Latinoamérica, Extra Mercosur, y la idea es seguir trabajando fuerte, incorporando mil familias nuevas a la familia Toyota, y una inversión importante porque se decide en un momento en donde quizás por crisis en otros países del mundo hay capacidades sociosas, pero Toyota Motor Corporation ha decidido apostarle a la Argentina. Buenos Aires entre las 10 mejores ciudades del mundo para visitar. Así surge de una encuesta realizada por el diario New York Times entre sus lectores. Los que votaron por nuestro país destacaron la buena disposición de los porteños para ayudar a los turistas, la excelente gastronomía, la intensa vida nocturna y cultural y la belleza de sus mujeres.